40. Saludos familia de los 40, soy Xavi Castillo desde los 40, República Dominicana, y bueno, específicamente desde casa con este nuevo formato de entrevistas que hemos titulado En Casa con los 40, y el día de hoy feliz y lleno de muchas expectativas positivas de poder recibir a uno de los exponentes más importantes del movimiento urbano y de la música latina en el planeta, y celebrando sus tres nominaciones de premio Juventud con ustedes, Farruko. ¿Cómo estás, hermano? Bien, saludo, saludo. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, feliz con este nuevo lanzamiento, trabajando dentro de lo que cabe y la situación. Es correcto. Pero ahí sin perder la gratividad y sin perder las ganas de que esto se arregle pronto. Qué bueno, qué bueno que tocas ese tema. Estás desde casa, ¿no? Me imagino. Sí. Mira, quiero hacerte una pregunta, aprovechando que ahora todos estamos en casa y quizás se despierta un poco la musa. ¿Qué haces durante la cuarentena? ¿Cómo te entretienes? Quizás escribiendo canciones, inventando melodías, con la musa encendida, o al contrario, andas más relajado, tomándolo un poco calmado. Ando un poquito relajado, pero siempre saco mi espacio para darle, ¿me entiendes? Para estar creando y buscando qué cosas nuevas hacer, qué más buscar en la música. Siempre andamos inventando. Y esa es parte de lo que me ha ayudado a estar vigente hoy en día en un género tan competitivo donde todos los días ser un artista nuevo, ¿me entiendes? Claro. Y ha sido parte de mi éxito el buscar nuevos sonidos, el traer nuevos conceptos. Y yo creo que está en la práctica, en todos los días buscar y darle a ver qué sale. Tú eres un tipo que se adapta bien a los cambios, por ejemplo, en la música, lo has demostrado con el transcurso de los años, pero en la tecnología. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo manejas tu cuenta de Instagram o tienes un equipo que te ayuda con eso? Ahí, 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 ahí el equipo me tiene que ayudar un poco porque no soy tan tecnológico. Pero sí, ya después que me explican, ¿me entiendes? Me pongo para eso y le como todo, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. No, pero yo veo que ha subido uno que otro videíto ahí, quizás con ciertas bromas a varios de tus colegas y de verdad que se ve que la gozan un montón. Sí, sí, estoy aprendiendo a manejarme un poquito más en las redes y entrar al mundo del social media. Qué buena onda, qué buena onda. Mira, ahora sí, entremos en materia. Hablando de que te fluye la música en la cuarentena y que hay espacio quizás para analizar las cosas con calma, para crear cosas nuevas. Vienes con música nueva. Cuéntame un poco sobre La Tóxica. ¿Alguna experiencia personal que contar por ahí? La Tóxica. Ese es el nuevo sencillo que voy a lanzar. Mano, mano, ¿quién no ha tenido una persona tóxica cerca? Presente. O ¿quién no se ha puesto tóxico en algún momento? ¿Me entiendes? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Qué te puedo decir? Es un tema que toca el diario vivir de las personas, ¿me entiendes? Y muchas parejas se van a identificar, o muchas personas, ¿verdad? Y traté de buscar la manera de coger este concepto de lo que es La Tóxica, que está trending ahora mismo, o sea, lo que es el tema, en redes sociales del hashtag Tóxica, los memes. Entonces, traerlo a una canción y hacer... Por ahí vi el de Chucky, vi el de Chucky por ahí. Ahí vi el de Chucky. Sí. Traerlo a una canción, ponerle melodía y buscar la manera de hacerlo bailable y llevarlo a la música, pues fue un reto. Pero tratamos de hacer lo mejor que se pudo ahí y le tengo mucha fe a mano, creo que a mucha gente le va a encantar este tema y le va a subir el ánimo, de cierta manera. ¿Te gusta mucho la fusión? Y luego yo de escuchar esta canción de La Tóxica, me pude dar cuenta cómo combinas balada con un perreito bastante retro, que particularmente me gusta porque soy de la vieja escuela, y realmente está increíble. ¿Tú crees que sea parte de la clave de tu éxito en cada featuring que participas? Yo creo que es la esencia que yo le doy, ¿me entiendes? Yo soy un tipo que he tratado de desarrollar un estilo único, ¿me entiendes? Que cuando tú escuches una canción o donde quiera que yo salga, tú digas, ah no, ese es Farruko. Farruko metió las manos ahí. Pues mira, ahí zumbó Farruko, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y me ha tomado mucho musicalmente tiempo, años, experiencia, crear ese sello de ese personaje, que a la hora de tú escuchar la canción tú me identifiques rápidamente y veas que hay un trademark en eso, ¿me entiendes? Hay un estilo propio. Ok, ok. Y hablando de ese estilo propio, tu participación en la canción Tiburones, ¿esta canción tuvo quizás alguna influencia a nivel musical para crear o para desarrollar la tóxica? Y también quería preguntarte si estos cambios que has venido haciendo se tratan sobre una nueva era musical en ti y en tu carrera. Pues mira, la tóxica estaba hecha antes de Tiburones, pero Tiburones fue una gran oportunidad. Ok. O sea, trabajar con Ricky en un astro, ¿me entiendes? O sea, imagínate, una estrella de tantos años, una trayectoria increíble, que me había dado la oportunidad y él mismo me llamó, mira, no, yo quiero a Farruko en el remix. O sea, es algo que tú dices, guau, o sea, lo que yo estoy haciendo está gustando y le está llegando al oído de gente que la tiene pesada, ¿me entiendes? Es correcto, es correcto. Entonces, ¿cómo te explico? Yo llevo mucho tiempo haciendo remix, haciendo featurings y he abandonado un poquito el concepto de trabajar canciones yo solo, ¿me entiendes? Porque quería desarrollarme de cierta manera de que me vieran un Farruko completo, ¿me entiendes? Porque mayormente en el género de reggaetón, uno o solo rapean o solo cantan, ¿me entiendes? No hay esa versatilidad de los dos mundos, es bien difícil encontrarlo. Y pues estuve trabajando mucho en eso, en desarrollarme en eso, y ya creo que me siento preparado y en este álbum lo voy a demostrar de que van a ver un Farruko rapeando, un Farruko cantando y completamente cubriendo todas las bases. ¿Me entiendes? Bueno, que en Gangalí también haces un poco de esto, ¿no? En Gangalí también muestras quizás la versatilidad al momento de hacer featuring con un montón de artistas increíbles de la talla de Pedro Capó, de Alicia Keys, de Calvin, de colegas del género. Y estoy seguro que lo que viene va a estar también increíble. No, este álbum va a ser otra cosa, de verdad, si le gustó Gangalí, si le gustó Visionary, Traficante, han sido de mis mejores álbumes, este no va a ser la excepción. Qué cool. Y volviendo al tema de los featuring, has tenido colaboraciones alucinantes, como contaba, con un montón de artistas pop que generalmente admiramos de mi parte, pues, y un montón de gente acá que escucha a los 40. El caso de Pedro Itocapó, de Reyk, de Camilo, de Diego Torres, Ricky Martin. Y me surgen varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuál ha sido la colaboración que más te ha marcado a nivel personal? Yo creo que calma. ¿Calma? Calma, sí, porque calma llegó un momento en mi vida donde yo estaba pasando por un problema legal y estaba bajo arresto domiciliario. Y llevaba, llevaba, tuve un año y medio en eso. Y llevaba tiempo que no podía bajar para mi irle, no podía ir a la playa y nada en eso. Y dentro de esa situación fue que llegó calma a mi vida, que escuché la canción. Y me puse para Rimi, la grabé en mi casa. Esa canción, o sea, la versión mía la grabé en mi casa. Qué buena onda. Y, brother, te digo, calma cambió mi vida por completo. El éxito que tuvo, la vibra que tiene la canción cuando tú la escuchas. O sea, es una canción que marcó mucho mi carrera. Y mi vida también. Y te iba a comentar eso, que así como cambió tu vida, cambió la vida de un montón de gente que la escucha y hoy por hoy la sigue disfrutando y la colocó en los primeros lugares de listas importantes a nivel mundial. Es un himno playero. La gente cuando se va para la playa lo que pone es calma. Eso sí. Y esa pudiera decir también que es tu colaboración que más frutos ha dado. Podemos decirle a nivel de satisfacción personal o cualquier... A nivel de satisfacción personal, sí. Ok. Pero he tenido otras colaboraciones que han funcionado muchísimo. Por ejemplo, cuando hice Creepy Cush con Bad Bunny, que fue algo que los americanos me miraron, ¿me entiendes? Y fue un tema que se volvió súper viral. Esta misma de Ricky Martin, que es una colaboración grandísima. Sí. Pero a nivel personal, calma fue una de las que me impactó. ¿Con quién te gustaría hacer un featuring que quizás aún no has hecho? Que tú digas, mira, hay una persona que se me ha escapado o que la tengo presente para este disco o que... Porque has trabajado con un montón de gente. Yo creo que casi se están acabando los artistas. Pero me imagino que siempre hay alguien con el que tú tienes quizás esa espinita que digas, oye, mano, me gustaría trabajar con esta persona. Pues fíjate, siempre he tenido el sueño de trabajar con Ricardo Arjona, brother. ¡Guau! ¡Qué cool! Es uno de los que siempre me llamó la atención. Romeo Santos también, nunca he tenido la oportunidad. Y son tipos que admiro la manera en que escriben y montan sus temas. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Mira, volviendo a La Tóxica. ¿Hay un video incluido dentro de esta canción? Cuéntame un poco de esto. Pues mira, el video lo hizo el director Fernando Lugo, lo hicimos acá en Miami. El video en verdad es una locura. O sea, es un viaje. Tienes que verlo, brother. Yo sé que a la gente le va a gustar y tiene que ver mucho con la canción. Porque a veces, tú sabes que nosotros los artistas a veces hacemos videos que no tienen nada que ver con la canción. Exacto, exacto, exacto. Que son una locura y que tú dices esto. Pero este en peculiar tiene que ver con la canción. Y le dices unos toques. Tiene una historia y unos toques conceptuales bien diferentes. Así que se lo van a disfrutar un montón. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Tienes tres nominaciones a Premio Juventud. Cuéntame de eso. No, contento, brother. Gracias al público por ponerme ahí. Tres nominaciones. Una de ellas estamos en... Que se llama Canción en la Cuarentena. Es correcto. Que son canciones que hice dentro de la cuarentena, desde mi casa. Que creo que la categoría se llama como cuarentena o algo así. Sí, algo así. Como el tema de la cuarentena. Tiene que ver con la cuarentena. ¡Qué buena onda! Mira, me gustaría jugar un poco contigo, hacerte una serie de preguntas. Nosotros acá en Los 40 tenemos este formato en Casa con Los 40, de hacerte preguntas. Se llama, ¿qué tú prefieres? Yo, por ejemplo, te voy a poner dos opciones y tú me dices cuál prefieres de esas dos. Ok. Ok. Bueno, back a la primera. ¿Qué tú prefieres? ¿Hacer una canción con video incluido y todo, con Gracie Rendón o con Karol G? Con Gracie Rendón o con Karol G. Bueno, con Karol G. Yo haría un trigo. Mira, ¿qué tú prefieres? ¿Reggae o reggaetón? Los dos. Ay, ay, ay. Está difícil. Ahí está difícil. ¿Qué tú prefieres? ¿Party Encendido o Netflix and Chill? Me la pusiste bien difícil porque los dos me gustan. Ah, eres un tipo de party. Eres un tipo de party y también hay momentos de Netflix and Chill. Y también hay momentos que soy Netflix and Chill. ¿Estás pegado con una serie últimamente? Sí, estoy viendo una que se llama The Water Nurse. Me gusta mucho. Ok, ok. Es una monja, que es guerrera. Es una loquera, me gusta mucho. Oh, la voy a anotar acá en la lista para chequearla. Está buena, ¿no? Está buenísima. Mira, ¿qué tú prefieres? ¿Poder leer la mente de los demás o poder viajar al pasado? Poder viajar al pasado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué harías? Cuéntame. Es que rescataría muchos momentos que no van a virar. Increíble. ¿Qué tú prefieres? ¿Ser el mejor compositor del mundo o ser el mejor cantante del mundo? El mejor compositor. ¿El mejor compositor? Muy bien. Esta creo que ya me la respondiste. ¿Qué prefieres? ¿Playa o montaña? Playa. Sin duda. Ok, voy con otra. ¿Pedro Capó o Camilo en cuanto a colaboración? Y ya, André, me la pusiste difícil, pero los dos son duros. Ahí sí que vamos a decir los dos. Está bien. Vamos a pasarlo porque yo entiendo que es una pregunta muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Preferirías poder revivir un día completo cada mes o congelar el tiempo por un minuto todos los días? ¿Revivir un día completo por cada mes? O sea, que tú de repente te pasó algo increíble un lunes y tú puedas revivir ese lunes otra vez o congelar el tiempo por un minuto todos los días. Revivir, revivir el momento. Sí, ¿verdad? Sí, porque un minuto no da para nada. ¿Qué tú prefieres, viajar al pasado para poder trabajar con artistas que ya no se encuentran entre nosotros o viajar al futuro para trabajar con la nueva generación? Al futuro. ¿Al futuro? ¿Te gustaría trabajar con nueva generación y me imagino que crear siempre cosas innovadoras? Sí, yo creo que me gusta más lo nuevo, lo fresco. Guau, excelente. Farruko, ¿has pasado la prueba del que tú prefieres? Mira, de verdad, un abrazo de mi parte y de parte de los 40 República Dominicana y de toda la cadena de América Latina. No me queda más que despedirme. Y me gustaría cerrar con tu invitación a que la gente escuche La Tóxica en los 40. Seguro que sí. Gracias a toda mi gente. Gracias, brother, por la entrevista. Un abrazo bien grande. Y los invito a que escuchen La Tóxica por aquí por los 40. Farruko.